Bueno señores, miren, ahí están los juguetitos, hicieron el trabajo ahora, las plumitas, y ahí está el resultado, miren, buenas perchitas, con el brother Alexander, ya está pisteando como dicen los mexicanos, y allá está el otro brother, allá está el mero mero matador, así que nada señores, miren, así terminó.